¡Muy buenas fruteras y fruteras! Bienvenidos al capítulo 17 de Objetivo NORCAP. Si no has visto los anteriores, te los dejo por aquí arriba para que vayas a verlos. En el capítulo anterior, después de 48 días de viaje, por fin alcanzábamos NORCAP, que era el objetivo más al norte que teníamos planificado y ahora, por fin, empezamos la vuelta a casa. Buenos días, ruteras y ruteras. Hoy ya vamos a cruzar a Finlandia y tengo una misión. Ayer me dieron bastante problema las baterías de la GoPro y cuando fui a ponerlos a cargar por la noche, el cable se me partió. Entonces, estoy sin batería y sin GoPro. La misión de hoy es encontrar una tienda que me venda un cable para cargar la GoPro, que no va a ser fácil porque la tecnología por aquí arriba está bastante complicada de conseguir. Y nada, a ver si consigo también un cable para el dron y el móvil nuevo. Por lo demás, poco más. Hoy parece que va a ser un muy buen día, así que vamos a aprovechar a tirar lo máximo posible. La intención es quedarme lo más cerca de la casa de Papá Noel. Vamos a ver si lo conseguimos. Punto número uno conseguido. Tenemos cable para cargar la GoPro. Ha sido relativamente fácil. Y ahora toca buscar el del dron. Ahora, en cuanto que tenga la GoPro cargada, la pongo y seguimos ahorrando. Seguimos cruzando Finlandia a dirección Romanievi. Y mirad qué terrenos. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Por fin consigo grabarlos bien. Hay que tener muchísimo cuidado en estas carreteras, sobre todo cruzando la Afonia, porque nos vamos a encontrar muchos, muchos renos. Pues a pesar de que me voy con un poquito de prisa, he decidido bajarme de la moto a ver si soy capaz de grabar los renos. Es que a todos los que nos gustan los animales, es una maravilla. Lo que pasa es que hay que tener muchísimo cuidado, porque en la carretera he visto bastantes renos atropellados. Y no es plato de buen gusto. Y menos con una moto, ¿no? Empotrarte contra un reno. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, pues como era bastante de esperar, a un tío vestido así, entero, lo temen y lo temen bastante. Salen corriendo, supongo también que en parte será, porque he visto muchísimos cazadores. Entonces de los coches no deben de tener mucho miedo, pero de los seres humanos hacen bien en tenernos miedo. El paseito para ir a ver a los renos me está haciendo entrar en calor, eh, que viene bien. Vamos a seguir. ¡Los tenemos! Ahí detrás tenemos a los renetes. ¡Los tenemos! Después de una larga jornada de viaje de unas 8 horas, llegué tarde a Roma Nievi, donde cogí una habitación compartida por unos 40 euros a 10 minutos de la casa de Santa Claus. Una cosa que no sé por qué no os comento en los vídeos, es que no podía empezar a montar en moto hasta las 11 y media a 12 de la mañana, más o menos. Porque hacía tanto frío y Finlandia es un país tan húmedo debido a la cantidad de lagos que tiene, que había placas de hielo en la carretera hasta esa hora, más o menos, había que esperar para que los coches las deshiciesen un poquito y yo no me la iba a jugar a conducir antes de esa hora. Dicho esto, vamos a ver dónde comienza el círculo polar ártico. Bueno, pues, ruteras y ruteras, hoy nos vamos a ir a ver la casa de Papá Noel, que está muy cerca de donde he dormido, está como a 10 minutitos. Ayer pasé por delante de ella, pero ya era muy tarde para parar. Así que, vamos a por ella. También me gustaría deciros que la vuelta va a ser un poco precipitada, va a ser rápida. Voy a intentar parar poco para grabar, sobre todo por el hecho del frío. El segundo motivo es que Doña Noruega se ha fundido gran parte del presupuesto del viaje. Así que, tengo que hacer kilometradas largas para quitarme, sobre todo, noches de donde dormir y dormir caliente todos los días que se pueda. Así que, vamos a ver la casa de Papá Noel. Ahora sí que sí, esta es la casa de Santa Claus y, además, también es donde comienza el círculo polar ártico. Es decir, que a partir de aquí, cualquier pueblo que esté más al norte, al menos, tiene un día de completa oscuridad. Bueno, este es un sitio que realmente es una atracción turística al cien por cien. Pero, bueno, está gracioso, ¿no? Venirse aquí, ver la casa de Santa Claus, poder verle a él, aunque cuesta dinerete que lo sepáis. Y hay una cosa muy curiosa aquí, que se puede obtener un diploma de que has cruzado el círculo polar ártico. Por supuesto, también pagando, como no. Entonces, bueno, nos vamos a dar una vueltecita por aquí para enseñaros un poquito lo que es este área de descanso, porque no es esta cosa. Y a ver si os gusta. Bueno, pues como era de esperar, todo está llenado de tiendas de souvenirs. Eso que tenemos detrás es una, eso que tenemos detrás es otra, entonces, bueno, pues al final es de donde sacan panojilla. También podemos ver en las tiendas las cartas de los niños colgadas para que les echemos un vistazo. Están enmarcadas y muy bonitas. Desde aquí también se pueden reservar multitud de actividades, como safaris a ver las auroras boreales, también excursiones en trineo tirado por perros o en trineo tirado por remas. La verdad que no he preguntado precios, pero contratarlo aquí, respecto a contratarlo con alguna empresa fuera de aquí, seguro que es mucho más barato contratarlo fuera de aquí. Todo era precioso y maravilloso hasta que atacó el desastre que vive en mí. Bueno, me acaba de pasar una cosa que me ha dado un vuelco el corazón. He parado a comer en una gasolinera y no he llenado el depósito porque tenía bastante. Me quedaba más de medio y había gasolineras de camino. ¿Qué es lo que pasa? Me he dejado la cartera en el restaurante. Estoy a 86 kilómetros, he hecho con el depósito que llevo 317. No sé si voy a llegar, no sé qué cojones voy a hacer. Tengo que volver para allá como sea porque está la cartera y sin la cartera no tengo nada. Así que se ha acabado de aumentar el tiempo de viaje en tres horas hoy. Quienes me conocéis en persona sabéis que soy bastante parras, pero joder, esto sí que no me lo esperaba de mí. Estoy bastante jodido, asustado, porque llevo 317 kilómetros con este depósito. Tengo 83 kilómetros hasta la gasolinera. Así que joder, 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 vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Bueno, aunque tarde un poquito más, voy a intentar llevar la moto lo más bajita de vueltas que pueda, en torno a los 80-90 kilómetros por hora, porque... Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Qué pasará? O sea, estas cosas solo me pasan a mí. Y encima había quedado con el señor del apartamento que he cogido hoy para dormir a las 6 y ni de coña voy a llegar a las 6. Me tendré que llamar y decirle que voy a llegar más tarde. Madre mía, madre mía. Bueno, pues llevamos 350 kilómetros con este depósito. Todavía no he entrado en la reserva y me quedan 50 kilómetros. Por lo tanto, debería de llegar. Espero llegar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que estoy cagado! Nunca he hecho más de 380 kilómetros con la moto y tengo que llegar a los 400. Venga, quedan 34 minutos, que será alguno más porque voy un poquito más despacio de lo que permite la carretera, pero venga, vamos para allá. ¿Qué tengo? Vamos. Los tengo en la garganta. Me aprieta la cinta del casco y todo. Pues acabo de entrar en reserva ahora mismo a los 367 kilómetros. Estoy siendo bastante, bastante conservador con el gas y nos quedan 35 kilómetros todavía para llegar. Quiero llegar y quiero llegar ya. Son 23 minutos de eterna agonía. 185 kilómetros sigue la reserva parpadeando, como es obvio. 12 minutos 17 kilómetros. Por favor, tengo que llegar. Si no, no sé cómo lo voy a hacer. Voy a tener que parar en otra gasolinera, dejar el pasaporte con fianza o algo así. No tengo ni idea. Pero vamos, por favor, 10 minutos. Aguántame, los, pórtate bien. Te estoy cuidando mucho. A pesar de que nos hayamos caído en este viaje unas pocas de veces, te estoy dando un paseo por toda Europa. Cuídame, por favor. Quedan 16 kilómetros. Venga, vamos a por ello, chica. Como podéis ver ahí, 5 minutos 7 kilómetros. Sigo exactamente igual, pero ya para adelante. Y lo que pase, pues tendrá que pasar. Sé que la tarjeta la tienen, mi cartera la tienen. Sé que ahí hay una gasolinera. Ya estoy a punto de ver la chincheta en el mapa del GPS. Espero que nada salga mal. Menos mal que Finlandia no es un país con muchísimas cuestas. Ni muchísimas pendientes de subida, ni de bajada. Porque si no, estoy seguro de que no habría llegado. Bueno, no sé si voy a llegar, pero... Pero a 4.500 revoluciones llevo una hora. A punto de morirme del aburrimiento y a punto de darme un ataque al corazón. Pero ya estamos, ya estamos. 5 kilómetros, es que estamos ya al lado. Kilómetro, un kilómetro menos. Un minuto, lo tenemos. Lo tenemos. Sí, señor, qué maravilla de moto. ¡Ole! Bueno, puedo coger aire ya, ¿no? Pues os voy a enseñar el restaurante donde he comido hoy, que me he comido una mierda de hamburguesa. Y fíjate, la que tengo que liar, me cago en 10. Me ha salido cara. 402,9 kilómetros. ¡Eres una puta bestia! Bueno, ahora sí, vamos a ver cuánto le entra después de haber apurado tantísimo. Como veis el precio, 1,58, ¿eh? 1,57, 9. No está mal del todo. No sé a cuánto estará ahora mismo en España, pero vamos. 9 litros, 100 litros, 11 litros. Pues, le han entrado 17 litros 66. O sea, me quedaban todavía más de 2 litros. Madre mía, qué máquina, por favor, estoy enamorado. Yo no sé si cuando saquen la TRK 7,5 que se rumorea, me la voy a comprar porque es que esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Es un mecherito. Bueno, la tengo. Tengo la cartera. Tengo todo lo que estaba dentro de la cartera. Así que, de maravilla. Estoy súper nervioso, aunque ya lo haya arreglado. Así que voy a relajarme 10 minutitos. Y vuelvo a rehacer todo el camino que había hecho y llegar hasta el alojamiento. Me quedan unas dos horitas. Así que, ánimo, campeón. Como era de esperar, se me hizo de noche. La verdad que empiezo a agobiarme un poco porque veo que me estoy gastando mucho dinero en alojamientos. Entonces, quiero llegar cuanto antes o a países más baratos o más cálidos para acampar. Porque yo tenía pensado acampar mucho más porque, de hecho, no es típico que ya haya tanta nieve en las carreteras ni que haga tantísimo, tantísimo frío. Entonces, yo tenía pensado acampar mucho más y, al final, entre las noches que he tenido que coger para recuperarme un poquito de la muñeca, que aún así todavía esta es la movilidad que tengo. No está muy allá, pero bueno. Y, bueno, pues al final he tenido que dormir un montón de noches en sitios que han sido sitios que, si hubiera ido con alguien, hubieran estado muy bien de precio. Porque normalmente, por ejemplo, ahora estoy en un apartamento que es para cuatro personas por 50 euros. Pues, entre cuatro, está que te caga de precio. Pero para uno solo es una putada. Bueno, tengo la intención de, como estoy a seis horas de Helsinki, llegar hoy a Helsinki, coger la última noche Karai y ya pasarme a Estonia, a la ciudad de Tallinn. El ferry creo que he estado mirando que cuesta unos 20 euros. Es súper barato, ya que los propios finlandeses utilizan este ferry para ir a comprar alcohol. Ya que si solo vas una persona son 10 euritos. Y entonces, pues está muy bien. Y en Tallinn tengo la revisión de la moto. A ver qué me dicen. Porque la verdad que desde el golpe le suelen un montón de cosas. Pero la moto funciona, va todo bien, aguanta una kilometrada, como ya visteis ayer, espectacular. Y nada, vamos a recoger y nos vamos hoy otra vez. Bueno, pues os quiero contar un par de cositas de los lagos de Finlandia. Y es muy curioso porque en invierno, por supuesto, al ser lagos, el agua estar parada se congela con las temperaturas que alcanzan aquí. Y dependiendo del grosor que tenga el hielo, se puede llegar a conducir por encima de los lagos. La gente los utiliza para patinar, para todo ese tipo de cositas. Y además, se puede llegar a conducir. Tiene que ser toda una experiencia, ¿eh? Conducir sobre un lago helado. Tiene que dar un poco de cosa, ¿no? Que de repente pises y suene ¡croc! Entonces, esto tiene que, vamos, esto tiene que encerrar el culete. Mirad, otro traveler. Está entero equipadito de Turateche. También viene o va a hacerse un gran viaje. Como os he comentado muchas veces, la vuelta va a ser más rápida que la ida, con menos paradas. Y aquí estamos ya entrando en Helsinki. Que para los que no lo sepáis, es la capital de Finlandia. Creo que hemos encontrado otro motoviajero. Canta. Yo no sé hasta qué momento se puede poner una matrícula que ponga perro y llevar un perro. Vamos a hablar con él. Hola. ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? ¿De Norcap? ¿Ah, tú vienes de Norcap? Sí. ¿Yo también? ¿De Norcap? Sí. ¿Es un codo, eh? Sí. ¿Vas con él ahí? Sí, sí. ¿Qué señor más grande con su perro y viene de Norcap? Y yo me creo un aventurero. Mira qué grande. ¿Estás de Norcinque? No, estoy de España. ¿De dónde? De España, Madrid. España. 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 Sí. ¿Estás de aquí? Sí. ¿No te ha gustado, eh, muchachito? Vamos a ver en el mapa el camino que hemos recorrido en este capítulo. Empezamos como unos 100 kilómetros de Norcap, cruzamos la frontera con Finlandia y bajamos hasta Romanievi, donde vimos la casa de Santa Claus y el inicio del círculo polar ártico. Y desde ahí, en otra jornada, simplemente llegamos hasta Helsinki. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, ya sabéis, pegarle un buen like, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.